Música Estamos en la séptima cena anual del Inchata Tengue y este es el resumen para la vida color de unión Música Esta es la séptima cena anual del Incha donde vienen a comer mil personas y luego tenemos un trasnoche con 200 o 300 personas más todos los años Este año tenemos un buen servicio de catering venimos mejorando año tras año y le agregamos el sorteo de una moto y 20 premios más como para gratificar a los hinchas que siempre nos apoyan Agrupaciones y Peñas invita a todos los grupos que quieran sumarse a trabajar de manera seria y comprometida a participar y colaborar con lo que se pueda desde la base del club Acá en la séptima cena anual del Incha que por suerte es una cena que se repite año a año sin importar el resultado del equipo si bien este año estamos segundo y hay muchísima gente en otras oportunidades no nos ha ido tan bien deportivamente y siempre está el malvichino de estado lleno eso es porque el Incha ya reconoce esta cena como algo importante dentro de la cultura de nuestra hinchada Música Como ven está bastante llena la sala tenemos toda la parte de premios de bandas hay varias sorpresas y demás así que la gente estamos seguros que la va a pasar bien esta es una actividad que se viene haciendo ya hace varios años y espero que la gente del Incha Tatengue lo disfrute así como lo estamos disfrutando nosotros Música Música Bueno, antes que nada quiero agradecer al Incha al Incha de Unión que organiza, se sacrifica para hacer todo este evento yo creo que por lo menos en la ciudad es el único que hace esto y la verdad que me siento muy identificado con el club, con el Incha agradecido con los chicos de la Peña San Justo que han llevado mi nombre y destacar el trabajo que hacen los chicos día a día y año tras año que ya va por el séptimo año que organizan este evento la verdad que concurre mucha gente mucha gente ha quedado afuera ya prácticamente todos los años el espacio queda chico bueno, ojalá Dios quiera que esto siga así que siga creciendo para el bien del Incha y para el bien del club a pesar del tiempo yo estuve prácticamente desde el 95 al 98 en el club y llegado este tiempo y la gente todavía me reconoce por la calle y me alienta la verdad que es muy lindo es muy lindo uno se siente identificado y yo lo que siempre digo el Incha no lo deja morir al exjugador lo tiene siempre presente entonces por eso siempre voy a estar agradecido tuve la oportunidad de trabajar estuve tres años trabajando en el 2005 en el club pero bueno, hoy otro horizonte me llevan a trabajar en otro lado pero siempre estoy pendiente del club vengo a los partidos así que Unión me ha dado me ha dado mucho en mi carrera deportiva entonces trato al menos de venir de alentar y estar siempre con el equipo y estar siempre con el equipo yo vine el año pasado este año hay mucha más gente les he escuchado a Dipa que decía que que se yo hay un anhelo de para los la décima fiesta utilizar el 15 de abril yo creo que se va a subir mucha gente hoy quedó gente afuera o sea que vengan a esta cena porque es realmente fantástica se la pasa muy bien estuve el año pasado esta pinta muy linda en un rato de llamadores seguramente van a ver acá en la vida color de Unión TV todas las imágenes y nada es increíble lo que es Unión Unión esto es Unión esto es una movida re interesante que hacen todos los chicos de la peña de las agrupaciones que una cosa es venir acá y sacarse la foto y otra cosa levantarse a las 9 de la mañana a pintar el club entonces me parece que es muy valorable esa iniciativa de los pibes así que vamos arriba para todos y aguante unión ¡Suscríbete al canal!